Este maíz es el que estamos buscando por la calidad del grano. El follaje que tiene, la hoja ancha, se adapta muy bien aquí a mis tierras. Estamos enamorados de esta planta. Mi nombre es Salvador Martín Villalobos. Aquí tenemos 15 hectáreas. Están ubicadas en el rancho El Jaral, municipio de San Juan de los Lagos. 7 hectáreas de ares y el resto está de Hércules. La he estado sembrando varios años. Es una planta que me ha dado resultado. Lo que más me gusta de ser agricultor, pues la ensilada. Yo se me hace algo muy bonito andar ensilando. Todo me gusta. Yo sí lo recomiendo.